Eduard Robert Muscare, conocido como Edarem, o Tío E, fue una figura de internet que ganó popularidad en YouTube a partir de 2006, debido a sus vídeos excéntricos y cómicos, incluyendo parodias de canciones y monólogos. Sin embargo, su pasado incluía un bizarro secreto, pues se suma a la lista de conductores de programas infantiles, quienes habrían tenido encuentros de índole inmoral con algún menor. Algunos acusaron sus vídeos de malditos, tras varios incidentes una vez estos eran vistos. La realidad es que este hombre, moriría en prisión en 2012 tras una infracción a su libertad condicional.